hagámosle caso al señor que nos dice no endurezcan el corazón pues queridos hermanos y hermanas hermanitos y hermanitas son palabras de los salmos salmo 94 95 depende en los números pues nosotros tenemos la llamada para recibir la bondad la gracia de dios con corazones abiertos para luego proclamar la palabra de dios en cada momento hoy celebramos un gran santo san irineo de león francia era un obispo un doctor de la iglesia y un mártir él dio su vida para el testimonio de cristo él dijo que la gloria de dios es el ser humano vivo nosotros a veces vivimos como apagados pero dios quiere despertar a nosotros para que nosotros podamos tener energía y glorificar a dios en todo que dios descuide a ustedes con corazones abiertos padre hijo del espíritu santo amén muchas gracias cuídense